como la estamos pasando? papitos de paris gustan verlos tranquilo si a la otra esa perra que bonita la pata le cae ahora la pata 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 quema Jimena cuéntanos unas palabras de cómo la estas pasando en este evento excelentemente, porque desde que ha sido la mejor experiencia tanto para él como para mí porque son las mejores manos ¿Cómo la están pasando doña Nelly y don Luis? la estamos pasando bien, rico, rico, rico ¿Cómo es el coro de los niños? yo soy la muñeca moza, chica más preciosa yo soy la muñeca moza, muñeca de mamá Luis canta así yo tengo un muñeco, que es muy marino yo tengo un muñeco, que es el mejor le doy con mi vida ese es el muñeco, que se llama Lee Arley no le de pena bueno y estamos con Arley, Arley el director del programa Arcadiac nuestro mejor aliado y amigo para la nutrición de los perros ¿Cómo la está pasando Arley? excelente, excelente, un buen ambiente la gente está contenta, los perritos están socializando bien de verdad que hay que hacerlo más a mejor bueno, estamos aquí con la familia de Maxima Luma ¿Cómo la estamos pasando a ver? super bien, excelente y vamos viendo los dibujos del concurso en 5 minutos ya los recojo ay, pero no he hecho el de Maluma ¿Cómo la vamos pasando acá los señores leñeros? bien, bien papá de Kaira, papá de Apolo ¿Qué nos dicen de la experiencia del aniversario amigo canino secreto? el asador está malo, la verdad el asador y... el asador de la carne es muy duro bien, no, pero la gente está contenta a ver eso es lo importante ante todo 3 bueno amigos, este es el aniversario número 11 de Kaira, amigo canino gracias porque tú te lo mereces